Yo soy L. ¿Él es L? No es como lo imaginé. Yo soy Yagami, de la APN. Matsuda. Soy Aizawa. Mogi. Ukita. Lamento llegar tarde. Ahora nosotros cinco somos... Bang. ¿Qué rayos fue eso? Si yo fuera Kira, estaría muerto, señor Soichiro Yagami, jefe de la APN. Kira necesita un rostro y un nombre para cometer un asesinato. Pero estoy seguro de que ya dedujeron eso, ¿no es así? Por favor, no den sus nombres tan desesperados.